En la timba De la vida Me planté con siete y medio Siendo la única parada de mi vida Que acerté Yo ya estaba en la pendiente De la ruina sin remedio Pero un día dije flanco Y ese día me planté Yo dejé la barrarea De la eterna caravana Me aparté de la milonga Y su rante berretí Con lo triste de mi noche Hice una hermosa mañana Cementerio de mi vida Convertido en un jardín Garzonier, carreras, timba Copetines de vicio Y cariños pasajeros Besos falsos Todo enterré en el olvido Del pasado muchicioso Por el cariño más santo Que un hombre puede tener Y hoy ya ves Estoy tranquilo Por eso es que buenamente Te suplico que no vengas A turbar mi dulce mar Que me dejes convivar Que a tu lado santamente Edificaré otra vida Ya que me siento Capaz Te suplico que no vengas Tengo miedo de encontrarte Porque hay algo en mi existencia Que no te puede olvidar Tengo miedo de tus ojos Tengo miedo de besar Tengo miedo de quererte Y de volver a empezar Sé buenita, no me busques Apartarte mi fe Tal vez en otro cariño Encontré tu redención Vos sabes que yo no quiero Que mi chamuyo Te ofenda Es que tengo mucho miedo Que me falle el corazón